Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir el cuarto de atrás de una de las mejores escritoras en español del siglo pasado, Carmen Martín Gaite. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, así que si lo que buscas es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen del libro El cuarto de atrás de la autora Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite vivió en una época de transición en España a medio camino entre la guerra, la dictadura de Franco y el paso a la democracia. Y su obra El cuarto de atrás es una de las mejores novelas que lo ejemplifican. Jugando siempre entre la realidad, la fantasía y los recuerdos de infancia, la autora salmantina se adentra en su pasado y recoge retazos de cómo vivió su infancia. La protagonista del cuarto de atrás es la propia Martín Gaite, que en un acto desesperado para ahuyentar la soledad, comienza a contar a través del poder de un espejo lo que significó para ella el paso de los años y cómo su imaginación siempre estuvo presente. Para entender un poco mejor su fantástico mundo, en este nuevo resumen vamos a profundizar en la obra El cuarto de atrás. El cuarto de atrás es una novela breve que escribió Martín Gaite en 1978 que narra su propia vida a través de un escenario inmóvil pero cargado de flashbacks al pasado motivados por extraños hombres de negro y un espejo que logra viajar en el tiempo. El texto comienza con Carmen, la protagonista y narradora de la historia, teniendo una noche de insomnio. La mujer deambula por la casa hasta que da parar con un cuarto llano de cosas y anticuarios. Dentro de este caos encuentra un libro de Todorov y es a partir de aquí cuando la habitación se convierte en un lugar de recuerdo, gracias a la aparición de un misterioso hombre de negro, el cual será el perfecto interlocutor para Carmen. A través de los capítulos podemos conocer la infancia de la autora y protagonista, sus primeros recuerdos, los estragos que vivió en la guerra y lo que significó para ella vivir en el franquismo. Además, nos hace testigos de su gran inquietud por la escritura y cómo, a pesar de su vocación, se siente en un momento de bloqueo. La obra termina, finalmente, cuando la narradora comienza a dar señales de extrañeza al no saber diferenciar la realidad de la ficción. Es entonces cuando acaba desapareciendo de una vez el hombre de negro y en su lugar aparece la hija de Carmen, con la cual nos damos cuenta de que todo el tiempo había estado en el cuarto de atrás, escribiendo la novela que acabamos de leer. Y hasta aquí el resumen corto del cuarto de atrás de Martín Gaite. Si buscas un análisis detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Aunque si lo que buscas es profundizar en la lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, no dudes en puntuarlo con la máxima calificación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!